Esta mañana estamos reunidos celebrando el cierre de conexiones, que es un programa especializado que FUSAL ha creado con el apoyo, en este caso, de Rocha, para poder aglutinar a aquellas organizaciones que sirven a pacientes con enfermedades crónicas, no transmisibles y también enfermedades raras. Durante seis semanas, estas organizaciones se reunieron para poder recibir capacitaciones que en total sumaron 24 horas alrededor de temas críticos, como lo son la gobernanza, el fortalecimiento para poder identificar necesidades de las poblaciones de enfermos que atienden, aprender cómo apuntar sus historias de impacto, cómo poder rendir cuentas a sus donantes. Y el fin acá es que podamos crear una red de organizaciones bajo el nombre de conexiones, que es gestionada por FUSAL, y que permitirá que juntos estemos trabajando siempre en identificar cuáles son aquellos tratamientos, medicamentos, insumos médicos que estos pacientes requieren. Estamos hablando de enfermedades en las cuales requieren insumos y medicamentos que son de bastante valor, pero además algunos con dificultad para acceder a la compra. FUSAL desde hace 38 años se dedica a poder acercar a estas poblaciones a bienes que les ayudan a garantizar su estado de salud, a aumentar su expectativa de vida y a garantizar que, aunque sufran de estas enfermedades, pueden tener una buena calidad de vida porque tienen los medicamentos que necesitan o los tratamientos en este caso. Lo que estamos creando ahorita es una red de trabajo, de trabajo conjunto, de la cual van a salir seguramente muchas colaboraciones. Nosotros con ellos ya diseñamos proyectos. La expectativa es que con esta creación de la red podamos incrementar los apoyos, podamos profundizar las sinergias entre proveedores de salud, nosotros como fundación que también les acerca a donativos, y ellos que están en primera línea sirviendo a los pacientes. Al final, lo que buscamos con este proceso es que tengamos cohesión y que trabajemos como un frente unido para poder acercar a los pacientes que lo necesitan a las soluciones.